¡Milet Figueroa está en Buenos Aires esperando la llegada, el regreso de Marcelo Tinelli! Hay malas noticias para ella. Directamente desde la Copa América a él, ya la están involucrando con otra. ¡Mira! ¡Aviso de servicio público! Los vecinos, amigos y familiares de Doña Marta. Su mochila de emergencia debe contener TV Tino y Valeriana. ¡Los va a necesitar! ¡Josata escala su pasaporte! Esta es la imagen de la escándalo en Argentina. No, no es una nieta de Tinelli que llama Eugenia Schlatter. Se tomaron esta foto en la Copa América y según la prensa gaucha podría estar atrasando a Milet. ¡Ah, sí! ¡Tranquila, Doña Martina! Mientras toma su té, aquí la ayudamos analizando a su sodicha. ¡A ver, en plenos partidos, con este ambiente relajado, esta chica debe ser una más de las 5 millones que le piden foto a Marcelo en cualquier lugar público! ¡A ver, en plenos partidos, con este ambiente relajado! ¡A ver, en plenos partidos, con este ambiente relajado! ¡A ver, en plenos partidos, con este ambiente relajado! Con estas poses más de curvas que otra cosa. Pero bueno, si tienen que muestre ahora la foto. La miro por arriba, por abajo, con lupa, con microscopio y no, no dice nada. Pero como dice Pamela López, piensa mal y acertarás. Y es que esta chiquita, que es panelista de un show farandulero en su país, sabía muy bien lo que estaba haciendo cuando ella misma publicó estas imágenes. ¡Sí, fue ella! Ella posa como para evitar cualquier tipo de comentario. ¡Uy, sí, qué inocente la mina! Esa es soltera, pero abierta al amor. A Marcelo lo conozco hace dos años. Es muy buena onda él, muy simpático. Y siempre hace chistes. ¿Es abierta al amor? ¿Y a quién le importa ponerte candado y tirá la llave en Puerto Madero? A Marcelo lo conoce hace dos años. ¿Acaso dejando entrever que desconocida para él no es? Y esto de es muy buena onda y hace chistes. ¿Acaso para confirmar que compartiera un buen rato? Porque hacer chistes toma más tiempo que posar para una foto. No, mamita, no te equivoques, que en las coronas tenemos olfato para estos temas. Como encantar, pero mejor. Argentina, corazoncito, Estados Unidos. Así que, ¿cómo encantar? Como decía Yola, con un poco de imaginación y otro poco de fantasía, echaste a volar a la prensa. En crisis con Milet, vincularon a Tinelli con Eugenia Schlatter. Y ella aseguró estar abierta al amor. ¿Con qué mujer se mostró muy cerquita a Marcelo Tinelli en los Estados Unidos? Lejos de Milet Figueroa, Marcelo Tinelli se mostró cerca de otra misteriosa mujer. Como encantar, pero mejor. Mírenla pues a Eugenia, que no tiene un pelo de tonta ni de rubia. Porque esas raíces no mienten. Convertida en protagonista de la farándula argentina. Y nadie quiere pagar los debios pasajes a la Copa América. Y que por eso, como ella no va, se busca otra. Ay, Milet, no tienes tu personaje de novia confiada que te funcione en cámaras. Pero, ¿cómo se te ocurre dejarlo solo en la Copa América con Argentina en la final? Solo somos buenos amigos, por ahora, por ahora, por ahora. En ese momento, Doña Martita debe estar pidiendo taxi al aeropuerto. Mientras parcha Milet y por teléfono, ¿cómo se te ocurre no tener visa vigente? Cuidado, Milet, que Eugenia acaba de decir que... Me gusta su manera de ver la vida, su excelente relación con sus hijos. Es muy protector de las personas que ama. Es una persona muy exitosa y ama su trabajo. Esas cualidades me parecen muy importantes. Milet, si te lo decimos con cariño, tienes dos opciones. Quejarte de Eugenia y salir de Argentina en una nomás. O hacerte la conciada y apurarte con ese show que no acaban de darte. Mira que las Eugenias abundan y no queremos verte regresando sola y atrasada. Eugenia Slater se llama, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? No, no la conozco a la amiga. Slater. Pero se muere de ganas. Slater. Se muere de ganas de que... Slater o Slater. 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 Se muere de ganas de que la relacionen con Marcelo, porque eso de por ahora... Claro, si tú... O sea, no me digan nada, ese por ahora está de más. Ese por ahora no viene al caso, ¿no? Cuando ya está segura de... No estoy yo, cucú. No, no, no. Sí, pero tienes razón. Sí, pero... Entonces, de alguna manera tú no cierras uno... Una conversación. Algo determinante si es que no tienes ningún jueguito que hacer. Ahora hay algo que te quiero decir. ¿Y no te animas? Sí, mira. ¿Qué? La mileta es... Para mí físicamente es mejor, pero se parece. Todas las mujeres, la anterior, la mujer, la mamá de los hijos, también se parecen. Ustedes tienen... Siempre en Argentina se comenta eso. Tienen algo de... A ver, una cosa. Muy apachurrada, ¿no? O sea, muy cerquita. O sea, esa recostadita, ¿no? No, yo creo que está como que... Además de eso, es la carita aquí. O sea, tú no le pones la carita. Demasiado tu macho. O sea, no está... No es como... Claro. Cerco, ¿no? Es... Inclusive así. No, me estoy recostando. Me estoy... Parece pareja. Me estoy dejando caer, como... Aparte, cuando tú ya te dejas caer, es como que ya caíste. Ya caí... De repente ya la... O sea, cuando hay tensión así... Sí, pero tú no me dices que en el cuarto piso, ¿eh? Por eso te digo. Y ahí ha ido el programa. Claro, no veo tensión ahí mucha. Veo como... Mucha. Como de veo como que ya es la Copa América y ya se jugó. ¿No? ¿No es cierto? ¿Sí o no? O sea, si yo fuese mi LED, se me dispararían un poco las antenas. Pero ya tú lo que quieras creer. Tampoco voy a malmeter yo, ¿no? Pero sí se parece un poquito. Ah. Un poquito. Estamos diciendo lo que percibimos. Sí. Tal y no, ¿ah? Nuestra palabra no es que vaya a misa. Tampoco te puedes percibir otra cosa. Y a otra hay que creer otra. Ahora, si él se deja posar así, es porque no tiene nada que ocultar, ¿no? Una compañera, una amiga. A mí me molestaría. A mí también. Si yo fuese mi LED, sí me molestaría. Si eres celosa, no sé, pero sí me molestaría. Te encendería un poco, ¿no? Te daría como... Sí, le diría, ¿qué estás haciendo? Voy a ver una fotito así contigo, tipo, ¿no? Sí. Y la cara de tinero. Además, sí, estaban con vasos. Habían tomado varios, ¿sí? Estaba rojo. Estaban celebrando. Estaba rojo. Varios fernetes se estaban tomando por Argentina, sí. Claro. Esos mates estaban cargados, ¿no? ¡Parecero! Entonces, que la animó, ¿no? Entonces, sí, pues si yo fuese mi LED... La LED no tiene visa. Yo estoy en Buenos Aires comiéndome un par de medias lunas, mientras este se la pasa así. Yo también me quedaría un poco como... Sí, como cada pareja tiene sus reglas, porque las parejas tienen que tener reglas, ¿no? ¡Sí! Las tienen. Y acuerdos. Si ninguno de ellos está violando nada con eso, pues entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¡Sí! Pero atenta, Mileta, atenta. Pero ya tú sabes, ¿ah? Tercer ojo, bien abierto, ¿no? Creo que ella ya sabe, ya. Hace rato que ella sabe. Solamente que ya le, ya, pues, o sea, ella está. Acuérdate. Yo creo que Marcelo Tinelli, de esta manera, porque él no va a tener el valor para decirle, Milet, ya no te amo, o Milet, hasta que a mí no más lleve el acuerdo, Milet, ya para los fines que yo te quería o te necesitaba, ya está cubierto. Y como ella necesita también o quiere esto, porque, a ver, acaba de amoblar un departamento en Argentina, se está recién mudada, no está para rescindir contratos. Entonces dirá, mientras esto se estire, yo sigo, pues, ¿no? Y siendo la novia. Claro, y se va a enterar que ha dejado de serla porque las siguientes fotos de repente se lo van a decir más claramente. Ah, pues yo no creo que ahí tenga él una relación, más bien creo que ya se han tocado. ¡Ya! Eso es lo que tú intuyes con tu ojo arábico, Lorcho. Sí, ya se han tocado. Con ese ojo que hay que tener bien afilado, aquí, aquí, ¿sí? Ese te indica... Que ya se han tocado. En todas se hace así, ¿no? Sí. ¿Te das cuenta? Me está diciendo ya dos veces. Bueno, vamos. Voy por la segunda. No hay primera, sin segunda. Le encanta, les atina la cosa. ¿Por qué serán así? Bueno, oye... No, 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 no soy mal pensado. Sí, ¿no? Yo sí soy mal pensada. Piensa mal y acertarás. Yo siempre pienso mal. Bueno, no siempre que pensar mal y acertar. Ah, yo siempre pienso mal. Esto de me están mintiendo. Pero si no, pues confiar también, ¿no? A veces es bueno o te hacen la loca. Ese es lo mejor. Ese es lo mejor. Y si te creo. El otro cree que te lo está haciendo. Claro, claro. Y tú haciendo papel. Ajá, claro. Sí, sí, claro. Ahí no más. Ahí no más. Anda, sí. Anda, darte una vuelta. Oye, ex integrante de Menudo, Adrián Olivares, murió a los 48 años. Esta noticia toma por sorpresa a todos sus seguidores. Mira, increíble noticia, inesperada. Veo mucha gente joven últimamente que se va de forma inesperada, ¿no? Rápido. Rápido, ¿no? Lamentable, lamentable. Igual yo no le seguía la carrera a este chico. Me acuerdo de él físicamente. Yo también me acuerdo. Lo que pasa es que, claro, pero ha sido Menudo durante un buen tiempo. Hay por lo menos una generación completa, porque una generación es cada siete años, ¿no? Aproximadamente. Entonces, hay una generación completa que sí ha crecido con ellos, con estos Menudos, ¿no? Que en su época de adolescencia. Entonces, para mucha gente ha salido en todos los portales, en todas las... Menudo en D.O. Y Entertainment, ¿ah? Menudo en D.O. Menudo. Todavía se llamaba Menudo en la época en la que... Y después fue en D.O. Y después pasaron en D.O. Por eso te digo que ellos son más o menos ya de la última camada. Que no, no eran tan, tan... Menudo. Como los primeros, ¿no? Lo que pasa es que cada uno ha tenido su momento. Pues lo que pasa es que para ti ya no era tan porque tú ya estabas en otro momento. Tú ya no estabas para Menudo. ¿Pero él qué edad tiene? ¿Ah? No, pero él tiene qué edad tiene, que es de 48, ¿no? Más bien, debería ser. Nosotros eran muy grandotes. ¿No? Claro, más bien de mi edad. Yo sí me acuerdo de él. ¿Sí? Sí. No, yo de vista. Él, Abel, no sé si estaban en ese momento. No, pero Abel sí es en D.O. Ah, pero Abel, Abel ha trascendido, pero creo que... Así que todavía sigue, es el único, ella es solista. Sí, cantaba hasta con el hermano de la Quintanilla, de Selena. Él. ¿Abel? Sí. Sí, pues... Cuando yo estaba en la radio, ahí en West Palm Beach, él cantaba así. Desde muy chiquito, ¿no? Ahí lo tiene, mira, al lado de la gran Yola, volaste, ahí está. ¿Tú sabes que cuando vi así recién la imagen, pensé que era Gisela? ¿Ella? Sí, tienen un... Ah, ahí más, mira, ahí más. Por lo menos, por momento, no, mira. Es que esta sí. Le cambian la peluca, sí, se parece, ¿no? Sí, sí, muy bien. Sí, sí, de cara, no, mira ahí. Sí. No, pensé que era Gisela cuando estaba hablando y miraba de así. También eran los peinados de la época. Hasta que me he dado cuenta que era Yola. Por la... Sobre todo, ¿sabes qué me ayudó a darme cuenta? Las burbujitas, las muñecas de atrás. Oye, pero qué guapo eres en menudo, ¿no? Miren su cara. Sí. Su pelo, qué lindo. Sí, ahí los tienes, bueno. Inesperada pérdida. Y ahora, que descanse en paz. Ahora, Ernesto Pimentel, Ernesto Pimentel, que sale día, sale que ya ni choca, ya se atreve a tanto, ¿no? Todo el día, desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde, cena, noche. Yétel en su momento. Comida de tarde. Todo el rato, empachados están. Y además, ¿no? Ahora también salió en un enlace de los premios hit y en breve vamos a ver su confusión. Y ahora eso, mira. Atención, Doc Lover, ¿ya conoces la protección más completa para tu perrito? Atrevia. Es la mejor alternativa para eliminar pulgas, jarrapatas y ácaros hasta por tres meses. Atrevia tiene eficacia comprobada. Ya lo saben, pidan Atrevia y mantengan a sus engreídos sanos, protegidos y felices. Más que claro, elige Atrevia porque como Atrevia, ninguno. Gracias, Atrevia. Una, tres meses ya te olvidan. Protegido. Aseguro, ya. Las bendiciones de la casa. Bueno, y ahora, vamos a ver qué hizo Ernesto Pimentel esta mañana que se sobreexitó. Se emocionó demasiado. Él creía que estaba en los Latin Awards. Y no, 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 no. Si fuese así, no estarías presentando. Mira. Antes que no sabes ni en qué evento estás. O sea, estoy aquí. ¿Por qué fue Ernesto? Esa parte de mí. Para los Latin Music Awards. Seguro le ha dicho a toda su familia. No me voy a los Latin Music Awards. No, pues no, no, no. Así que acostumbrado a contar cuentos chinos, Ernesto Pimentel, ¿no? Que no es su rubro. Él tiene que estar frente a los que le lava la cara. También tenía que estar en el especial de Yola después de que se ha dicho que su relación no era precisamente de las mejores y que Yola criticó muchas veces el personaje que se ha vestido de la chola, ¿no? Que no le gustaba y él también se la devolvió. O sea, cuando uno ve a Ernesto Pimentel en todo lo de América, uno dice, ¿él solo se escoge o tan torpes son los directivos? No entiendo. O sea, la persona que es tan vapuleada está su imagen, que está ahora atravesando por un momento. Pero no es en su mejor momento de imagen. O de repente pensarán, ¿no? Al limpiarle. ¿Quién no lava a él? Aprovecha ahora. Bueno, él es el que lava ahora. Como todo el mundo está sensible por lo de Yola, es un bonito momento, ponlo a él. Claro. No se dan cuenta que genera rechazo. O sea, ¿qué tiene que pasar para que se enteren de esto, no? No lo entiendo. Y con ese look más todavía. Bueno, Alejandra Baigorria estuvo frente a nuestras cámaras y micros, habló con nosotros y confirmó, entre otros planes de su boda que nos ha contado, que Pamela Franco, su ahora ex compañera, no fue, no se presentó, no estuvo más en la última grabación. Mira. ¿Qué tienes que decir respecto al tema de Pamela Franco? Son compañeros de programa, por eso te hacía la consulta. No habría llegado a grabar la última grabación. Uy, Alejandra tiene la calientita. Pero eso se lo contamos luego. Desde tu vida, hija, ¿cómo van los preparativos para la boda? ¿Ya llega el saizito todavía? ¿Ya repartieron los partes? La verdad es que no ha avanzado en nada. ¡Ah, su madre, Ale! Con el viento es el diobo, pues. ¿Cómo que nada? Porque todavía falta tiempo, ya separe lo que era más importante y listo. Solamente es el procedimiento que continúa, pues, ¿no? Se te hacen eternos los días, se te pasa muy rápido. No, no, yo estoy trabajando, o sea, va a llegar el día que tiene que llegar y no estoy tratando de ponerme más nerviosa y en ansiosa. O sea, estoy súper tranquila, en verdad. No te confíes, gringa, que el tiempo pasa volando. Así como se va cortando el tiempo para limar asperezas con Mario Iribarri. Porque están medios distanciados, ¿se recuerdan? ¿Lo vas a invitar finalmente a la boda? Mario, claro, Mario Iribarri, claro que vas a ser invitado. Pero ahí se hablaba de que hay algunas cosas de maneras personales que hay todavía que arreglar, que solucionar, que conversar. Eso me pareció raro, ¿no? Uy, el problema era con Onelia. Pero para sorpresa de Alejandra. No, no. Lo único personal que hay, problema que ha habido entre él y yo es el problema con su enamorada. ¿Por tu lado crees que está todo tranquilo con respecto a Mario? ¿Con Mario todo bien? Bueno, que habla el problema. Uf, perdón. Que habló Nelia. ¿Todo bien? No, 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 no. De por otro lado, ¿qué tienes que decir respecto al tema de Pamela Franco, que se ha visto nuevamente involucrada en este tema el día de su cumpleaños? No, no tengo que decir nada. Yo no opino de terceras personas. No entiendo nada. No veo nada. Vivo haciendo mis cosas. Ya, pues sales, chisme de interés nacional. El escándalo de las Pamelas. No nos digas que no sabes nada. Como compañera del programa, por eso te hacía la consulta. No sabemos que ella no... Nos llegó por ahí un rumor de que no habría llegado a grabar la última grabación. Eh... Sí, no, no llegó. Sí, no, no llegó. Claro. Además, la primera vez del tour de la lágrima de la Franco, ahí sí la gringa dio detalles. Relleno. Aunque nos confirmó que la Franco hizo la de Gasparín. Fue un fantasma en la grabación de su programa. Sí, no, no llegó. Pero no tengo más información, la verdad. Yo no podría decirte nada acerca del tema porque no domino nada del tema, la verdad. Sí, no, no llegó. No llegó, pues. No nos vengan a decir que Pamela pidió permiso. Ah, le sigue trabajando mejor como siempre. Entonces, ella que es su compañera, ya lo ha dejado claro, ya confirmó, no estuvo en la última grabación, tal y como te lo conté. Vamos a ver los pantallazos, por ejemplo, ¿no? Por ahora. Ahora, ¿por qué la sacaron? ¿Por sinvergüenza? América es bien selectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque al final... El chino miyajiro sí. No, ella, no. Sé que tiene que ver papel a Franco porque la sacan de su trabajo por eso. Ah, ¿la han sacado por qué? Por la fiesta, pues, por lo... Escúchame, lo que pasa es que no solamente... Y no solamente es el tema de con quién se ha ido. Ha habido balazos de todo en la celebración. O sea, la celebración se me dio en una fiesta de balacera. ¿Entiendes? Entonces, como... Imagínese a la congresista esa que tuvo ese roche. Sigue ahí sentada. Entonces, cuando tú ya estás, pues, con ese entorno, ¿no? Cuando, además, se le vincula con una persona que... Claro, tú tienes derecho a ser reinsertados en la sociedad. Y si ese hombre en algún momento se equivocó, no está condenado a hacer una anacoreta al resto de su existencia. Pero, si eres un personaje público y sales con un personaje público, ¿no? Y tienes un puntuariado, has estado preso y todo. Me imagino que el programa que trata de emprendedores y marcas no quiere, pues, saber quién está metida con la balacera. Muy aparte de lo de Cueva y lo de López. Acá hay un tema de perfil como programa de emprendimiento que una chica está sosteniendo un entorno matonesco. Entonces, que termina su celebración de cumpleaños en balacera. Entonces, si tú fuese la productora, ¿te gustaría que siga? No estamos hablando de Melissa Maredes. No es su responsabilidad. Bueno, estarán evaluándolo. Claro. ¿No? Igual yo creo que ya se la querían sacar de vista. Mucho escándalo. Eso, además. Más repetitivo, ¿no? Eso. Una tras otra. Y te usaron en el programa de la tarde para limpiarla, porque es la misma productora, ¿no es cierto? Entonces, ahí lloró, le pidió perdón a Pamela López. Entonces, hizo todo su show. Qué suerte. Y todos ahí le seguían los coros. Menos nosotros. Menos nosotros. ¿No? Entonces, ahí están. Ahí están las consecuencias. Entonces, el otro programa que también tienen, aparte de esta guerra, que es en el de emprendedores, no la van a dejar ahí. Las candidatas ya están en mi Instagram. Marroba roto. Marroba roto. Marroba roto. Marroba roto. Marroba roto. Entra ahí. Ahora, me han dicho algo. ¿Qué? Que por qué no he puesto opción cuatro en ninguna de las anteriores. Porque hay que elegir entre todas esas que ha puesto, Rodrigo, me dicen. Y es verdad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, le han hecho casting en estos días a Corina Rivadeneira, Karen Dejo y Brenda Carvalho. Que Brenda Carvalho es Carvalho con B chica y con H al medio, ¿no? Bueno, yo escribí así y luego me lo cambió como le dio la gana. Puso Carvalho. Bueno, Brenda Carvalho, ya todas la conocemos, ¿no? Entonces, Corina Rivadeneira, Karen Dejo y Brenda Carvalho. ¿Por quién votarías tú mismo? ¿Yo por quién votaría? Yo votaría porque le suban el sueldo a la vallegorrea y se quede suena. ¿Para qué necesita esa corista? A mí si me la van a elegir para conducción, pero no para el tipo de programa, pero para conducción, escogería Corina. Bueno, yo la verdad que ni venezolana ni brasilera. La peruana me quedaría. Si la peruana es Karen Dejo, prefiero que le suban el sueldo a la vallegorrea. Eso es lo que iba a decir. Por el tipo de programa, emprendedor, negocio, peruano, sí, Karen Dejo. Pero Karen Dejo, no sé si sea la adecuada. ¿No? Y ahora, emprendedora, consume peru-ru-ru. ¿O quién más? ¿No hay hombres ahí en este programa? Un poco así, Clave 4, acérquese la zona de abarrotes. ¿Hay hombres? ¿Hay hombres en el programa? ¿Quién? ¿Pesareci? Ah, es... Pero primero la muerro. O sea, ya sé que ya maten el programa. Pero por era José Lito. ¿Al pesadeci quién lo va a elegir? Por pesadeci. Claro, ¿verdad? ¿Quién? ¿Joselito? ¿Joselito ya está, ya? Está en México. Pero escúchame, ¿por qué tiene que ser este fantástico? ¿25 animadores? ¿Tiene que haber? Pero dos, está bien, pues, dos. La Baigora está bien. Con las que hay basta. ¿Cuánto dura? ¿Una hora? ¿Necesita cuántos animadores para eso? ¿No? Bueno, en fin, ya cada uno ven que gasta su presupuesto. Pero si, la Baigora es una mujer emprendedora, empujante, ejemplo de eso. Pero como alguien al lado. Ya, no, ya, pero con otro chico, pero tantas necesitan. No, pero Pesaresi tampoco, ¿ah? No, Pesaresi, ni lo contemplo, olvídate. Pero es, no, es, dice Pesaresi. ¿Y quién otro carloncho? Al que lo saca, ahí te dice. Al que lo sacaron, el maltratador, ¿no? No sé qué, lo vuelven a poner, el látiz. Y ahora es la cabeza de eso. ¿Quién podría, a ver si es un hombre? Si es un hombre. Emprendedor, emprendedor, así, trabajador. Hasta Irribar en Podría. Pero nada que ver, pues, Alejandro Irribar. Irribar en Podría se muere la otra. Estoy en Pro TV, también tengo que ver lo que tengo alrededor, ¿no? Estoy en Pro TV y soy... Mario. Y quiero elegir un hombre. Mario Irribar en. Irribar en. Pero como Alejandra Irribar en sería un problema colonial. ¿Y qué crees que va a pasar si iban a Corina con Alejandra? ¡Claven! ¡Ah, tienes razón! Me había olvidado, ¿eh? Ah, claro. Entonces van a poner a Karen Dejo, clave 4. Clave 4, son a 3, imputidos. En el pasillo número 2. Sírvase, por favor, acercarse a caja. Tiene voz, ¿no? Totalmente. Clave 3. Cerramos la tienda en breve. Es decir, me has abandonado la tienda. La parrota es... Bueno. Descuentos, 2 por 1. Bueno, al parecer, Karen Dejo, ¿no? Y ha pasado el casting. ¿Qué? Ahí está, justo, pues, parece. Ahí está, vamos a ver. Justo, no lo habías leído. Es que, mírala, acá no leo, está muy abajo. Está muy abajo. Parecía la de Kitty Vos. ¿Dónde? Aquí, mírala. Ahí la tiene, desapareciendo. Esta ha sido ayer, así ha aparecido en la grabación. Pero por si acaso, esa es parte de la invitada que hace como un casting en vivo. La invitan, te llevan, ven qué tal sale, ven cómo reacciona la gente. Pero, Karen Dejo... Ven qué tal ajustas al perfil, ¿eh? Karen Dejo, si ustedes quieren emprender su negocio... Ya saben lo que tienen que hacer. Dijite el número que aparece en tu pantalla. Pero de verdad es suficiente con la valgoria. ¿No? Ahora, si sacan a la... Bueno, también, ella es la expareja y representada de Carlos Morales. Pero ella fue la que lo denunció. O sea, reemplaza a Pamela Franco, la ex de Carlos Morales. Me encantó, ¿eh? De verdad que... No entiendo, pero te juro. De verdad que eso nadie sabe para quién trabaja. Por favor, quiero que auspicie... Qué locos. ...a un laboratorio, ¿eh? ¿Laboratorio qué, eh? Y para que se vean todas las ETC. Mejor que los auspicie la grana. Mejor me callo. Ese molusco que tú ya sabes. La grande, ese restaurante que tiene nombre de molusco. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a ver esto que dijo el de Nel Tromé. Lo puso así, mira. Pon el pantallazo, por favor. Mira. Pamela Franco reaparece en Consume Perú. No habría sido separada tras escándalo con huevo. Ah, supa media, pues. Oye, secuaz de Ney Guerrero. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo bien clarito a ti. Ya me tienes harto, ¿ya? Ya me tienes harto. Disimula, ¿ya? Ahora sí seguimos. Sigamos haciendo la faricelada como les encanté. Así dice. Se salió el alma. Rodrigo González indicó que Pamela Franco no habría grabado la última edición de Consume Perú. Pero este sábado apareció en el programa. Ese grabado. O sea, Rodrigo González temiente. Rodrigo González no tiene credibilidad. Rodrigo González... Y la Valgonia también. Y la Valgonia también. Mi amor, ni que se pongan todos juntos, lo van a lograr. Ya no más les aviso. Les aviso porque los veo venir. Los veo venir. Ya sé ya la clase de tarántulas que están detrás de todo esto y que se unen para todo esto. Pero no. No aparece. No va más. No está ahí. Y si va es porque tiene contrato con una empresa de estas de apuestas, de casinos. Pero que ella tiene un contrato firmado y ella tiene que ir a grabar esa parte del programa. Pero como esa sección, esa activación. ¿Estás activado, cualita? Ah, ya. Bueno. Te veía media persiana ahí. Bueno. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que no va más. Que no va más. Como que en este casino le dices así, no va más. No va más. Está bueno mi chiste. Buenazo. Aburridos, amargados todos. Así es. No, es cierto. Últimas apuestas. No va más. No va más. Millonaria. Ah, no. Ya saben qué máquina va a reventar. Los paran ahí. Los sientan. Y siempre. Invitan tragos. Invitan tragos. Se tontean. Hay gente hasta contratada para fingir ser clientes. Y tú dices, mira cómo apuesta. Y los ponen con un montón de fichas adelante. Sí. Ah, es así no sabía. Sí. Les ponen fichas adelante. Entonces, tú llegas. Entonces, si ves que este pone 10, este debe saber jugar. Este debe saber. Entonces, es gente que está específicamente ahí para jugar con tus psiquis y tu dinero. Por eso allí a mí nunca nos vas a ver, aunque nos manden 30 correos al día, haciendo que tú pierdas dinero con las apuestas. Me necesitan. Estos son mafias. Para mí son todos mafias. Gracias, gracias. Mafias todo. Pero bueno, hay gente que cuando vas a pagar, transfíreme, ya está. Apuesta tu dinero, lo que tanto te cuesta trabajo. Casinos y casas de apuestas, mi amor. Ojito con eso. Después se ponen viciosos. Uno revienta ahí y siempre es amigo de alguien conocido. ¿No? Así que bueno, tengan cuidado con eso. Y ahora, vamos con esta recomendación para ti. Bueno, Rodrión, quiero contarte algo. Bueno, seguimos y seguiremos viendo a muchos clientes de Productos Paraíso. Sí, porque ese es el resultado de años de trabajo en los que Paraíso les pide a sus clientes y los pueden llamar para hacerles el seguimiento a su descanso. Miren, los llaman a las tres semanas, a los seis meses y al año de uso descansando en un Paraíso. Ahora vamos a ver y escuchar lo que la familia Merreros Herrera tiene para contarnos. Mira. Paraíso es una marca muy conocida desde mucho tiempo de mi familia. Aproximadamente de los años 90, ¿no? Conocemos la marca. Lo que más me gusta de mi colchón es que es un colchón ergonómico. Otros colchones nos dolió un poco la espalda, no descansábamos lo suficiente. El colchón ha hecho que durma más tiempo, que quiera pasar más tiempo en cama. Hay algo importante, ¿no? Nosotros dormimos ocho horas al día aproximadamente. Entonces son la tercera parte de nuestra vida que pasamos descansando. Hay que considerar ello también. Por eso millones de peruanos elegimos descansar en un Paraíso. Gracias por eso, Paraíso. ¡Qué lindo Paraíso es mi colchón! ¡Pam, pam, pam! Laura. ¿Qué? Oye, definitivamente hay mujeres resolutivas en esta vida. Mira, frente a nuestras cámaras, luego del escándalo, luego que su esposo le soltara la mano y que se especulara que ya no falta nada para que blanqueara, oficializara su relación con Pamela Cueva. Pamela López, frente a nuestras cámaras. Eso en breve. Ya llegó Carito con esta súper recomendación para ti. Rodrigo, te espero porque estamos aquí con la liquidación total de Quality Products, liquidación total de últimas unidades. Productos con hasta el 75% de descuento. Y por eso hoy te traje las opciones... A ver, repite, quiero que escuche más. Hasta 75% de descuento. Y hoy, mira, te traje nuestro mini bazar de productos para los más pequeños del lugar, Rodrigo. Este lo tiene Emilia y este lo tiene Benjamín. Son una maravilla estos productos y vamos a empezar por el que tienes allá en la esquina, que es una maravilla. Esa novedad. Este equipo te permite hacer saltos en la comodidad de tu hogar. De esta manera, tiene un contador de saltos, tiene hasta 10 niveles de velocidad para que puedas jugar con todos los chicos. Ahora que se vienen las vacaciones, seguramente quieres que ellos estén entretenidos. Ah, o sea, con una cuerda para saltar por electrónica. Como lo ves en la pantalla, va girando, girando. No necesitas que haya... Para nada. Y en la oferta lo tenemos a 99 soles, el que estás viendo, mira, Rodrigo, así en pantalla. Nada más. Y además, luego pasamos con el otro producto que tenemos. Pero esto te digo que también está genial devolver. Para todos, es producto también. Para nosotros, ¿no? Claro, para ejercitar saltos. Para poder hacerlo en casa, para poder hacer una calistenia ahí. Por supuesto, mira. Antes de la ducha. Y lo tenemos a tan solo 99 soles. Segundo producto, el Fluffa Loop. Este increíble producto es una maravilla. Lo hemos vendido fantásticamente bien. Nos quedan los diseños que están viendo ahorita en su pantalla. Es una almohada que se convierte además en una funda. Les encanta. Les encanta porque... Puedes quedar a dormir a la casa de la abuela, a la casa de la madrina. Totalmente. Te quedas ahí, llevas tu almohada, llevas tu web y a la vez es una bolsa para dormir. Exacto. Y además te permite que los chicos aprendan también la independencia en el hogar. Porque ellos mismos pueden meter su almohadita, pueden crear este amigo imaginario. Y los va a acompañar donde vaya. ¿Y a cuánto les demos? 49,90. Luego pasamos a este increíble amigo que a mí me encanta, que es una maravilla. Que es el muñeco de los abrazos, le digo yo. Porque este increíble muñeco les permite a los chicos darle una sensación de bienestar. Sabemos que hay muchos chicos ahora que necesitan tener una compañía siempre. Tener algo que los acompañe, que se sientan protegidos. Hay muchos que recién están acostumbrándose a tener su propia habitación, a tener su propio cuarto, que tienen que dejar alguna luz encendida. Bueno, con esto ya está la solución también, ¿no? Así es, mira. Para darle más confianza. Y por supuesto, mira este increíble muñeco, lo colocas ahí y se agarra solo, da bracitos como lo puedes ver. Y en la parte de las manos tiene unas bolillas de cerámica que permiten también a los chicos estimular. Si tienes un chico, por ejemplo, como yo tengo en casa, mis niños que tienen hiperactividad, ellos necesitan tener alguna sensación que les permita controlar la actividad. Y esto los ayuda muchísimo para que ellos lo puedan... Póntelo en la espalda, es riquísimo, además es súper rico, cómodo, no se cae, puedes hacer movimientos, caminar. Ahí está, me lo llevo. ¡Upa! Ahí está. Y lo tienes a... Y además viene de regalo con el mini muñequito que se los voy a mostrar por aquí para que también los acompañe a donde ellos vayan. Esta maravilla también. También hay versión así bolsillo. Vienen los dos juntos, de regalo te viene el pequeñito para que también lo puedan llevar donde quieran. Otro regalo, y este solamente lo tenemos a 49 soles. Y el otro, el último, rapidísimo. Si tienes niños que les encanta diseñar y pintar en casa a 39.90, te llevas esta maravilla. Producto viral en redes sociales. ¿No sabes las mamás rodriguistas que les encanta ver el show junto a sus hijos? Ahí están todos los mini rodriguistas. Todos los mini rodriguistas. Elijan ya en la pantalla, elijan ya. 39.90. Porque la mamá llama ahora al 203.40.50. 203.40.50 es momento de aprovechar estos preciazos con descuentazos irrepetibles. Solo para nuestra teleaudiencia, solo para mis rodriguistas y solamente para las próximas 50 unidades. Así es, aprovecha porque son productos que tenemos solamente pocas unidades y es la liquidación total de Quality Productions. Productos hasta con el 75% de descuento. Llama ahora y no te quedes sin el tuyo. Ya lo sabes, 203.40.50. 203.40.50 es el número que tienes que marcar ahora y nos dices en dónde está. Nosotros te lo llevamos, recuerda que en Quality... Mejoramos tu vida. Te lo llevo así, carito. Hermoso, ¿no? Y me viene con su bebé. Gracias, Quality, gracias, carito. Y ahora, Pamela López. Pamela López está completamente renovada porque ella cree que así le va a sacar celos a Cueva. Lo que no sabe es que yo te voy a contar algo. Parece que Cueva ya tiene fecha de oficialización. Te lo cuento luego de la nota. ¿Qué nos dijo ella? Mira. ¿Se han dado cuenta que últimamente Pamela López anda desatada? En la disco con un escote de Padre y Señor Mío, mostrándose en redes sociales en diminutos bikinis. Así como diciendo, mira lo que te perdiste, chato. Vamos a analizarlo con un especialista. Pero antes suenan las alarmas. Las antenitas de nuestros sapos detectan que hay una camioneta sospechosa. Ajá. Ya se nos hacía conocida. Y así como vimos que la camioneta de Cueva ingresó a la fiesta con bala de Pamela Franco, esta camioneta es la de... Sí, la de Pamela López. Profitaria, López o Lórzano Pamela. Así que Pamela López anda por estos lares. Atención, atención, que la amiga está sirviendo de campana. Ya, sapos, es ahora o nunca. Pamela, ¿tenías conocimiento de la publicación que hizo Cueva? Pamela, ¿nada que decir al respecto? Pamela, ¿algo que decir sobre Pamela Franco? Uy, la Pamela López ahorita nos tira un quechín. ¿Qué? ¿Cómo la encontramos? Ajá, es que nuestros sapos están en todas. La nueva soltera se fue a broncear su cuerpo caribeño. Hola, chicos, ¿cómo estás? Soy Pamela López. Aquí con mi primera sesión de bronceado. Espectacular. Ya, vengo por la segunda y tercera sesión, se los recomiendo. Ya, mañuquis, ¿por qué no le miran los ojos a Pamela? Ese bikini está más tela que nuestra caja chica. Pagando el cherry prácticamente como Dios la trajo al mundo. Y la López se las trae. Hola, chicos, ¿cómo estás? Soy Pamela López. Estoy aquí nuevamente. Y viene para la segunda sesión de bronceado. Aquí podemos ver esa marquita. Y aquí está más. Este cuerpazo de la López. De todas maneras, aquí hay un antes. Esa es la verdad. Vemos que hay una remodelación de todo el contorno corporal. Si hablamos de los pechos, vemos que hay una mejora en los senos, porque para dar lactancia, haber tenido hijos, siempre van a caer. Pero me parece que no tiene proyecciones tan... Igual siguen caídos, ¿no? O sea, no caídos de repente como antes, pero no los veo con unos senos bonitos, contorneados, con el escote bien definido. Siento que de repente ahí le han puesto un implante un poco de una calidad un poco menor. O de repente, pues, las técnicas que han hecho han hecho que no sean un implante que soporte el peso del tiempo, ¿no? Sí, pues, esas niñas están pesadas. Cuida la columna, hija. El doctor Eduardo Pérez tiene ojo clínico y quizás pueda mejorarte esa lipopame. En el abdomen, a mí se me llama mucho la atención, sobre todo ahora que busca estar con un bikini muy diminuto. Ese abdomen está bastante acartonado, humoso, eso se le llama fibrosis. Es más, si tú amplías esa imagen, se le ve como huequitos. Y un abdomen que ella se mueve, pero está como que pegado, ¿no? Eso es signo de una lipo muy agresiva. Que no nos venga a florear la ex de cueva, que es producto del ejercicio, ¿ah? Ese le ve bien, claro. Eso nadie lo niega, pero natural. Fíjate, sin punto de vista, yo que soy especialista en contorno corporal, me parece que es una lipo totalmente no bien realizada. Vemos huequitos y a pesar que está bronceada, imagínate cómo sería si no estaba bronceada. Vemos fibrosis, vemos grumos, vemos una especie de marcación, pero, como dices, le han encastillado el ombligo, dos acá, uno en medio, y ella, pues, no tiene un cuerpo aclético. Mira las piernas. En ese bikini diminuto se le notan las piernas pequeñitas, o sea, no hay desarrollo muscular. Entonces, ¿cómo tiene su abdomen tan duro, pegado, tenso, y unas piernas pequeñas? Lucia López quiere estar bronceada en pleno invierno. No tiene problemas en mostrarse en bikini y superada en sus redes sociales. ¿Llorando? ¿Deprimida? ¡Vamos! Todo lo contrario. ¡Vamos! 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 En el quinceañero de la sobrina, con Pucho en mano y cantando a viva voz. Y obvio, así como la Franco tiene a su Vanessa Pumarica, la López también tiene a su compañera de chilingue. Esa flaquita que la ayuda a mostrarse según ella empoderada y superada. Así se muestra en redes sociales. Pero frente a nuestras cámaras es otra. Pamela, ¿tenías conocimiento de la publicación que hizo Cueva? Pamela, ¿nada que decir al respecto? Pamela, ¿algo que decir sobre Pamela Franco? ¿Tú responsabilizas a Pamela Franco sobre la ruptura de tu relación con él? ¿Tú perdonarías a Cueva después de que vence el pecado? Porque vemos que están cantando las mismas canciones, ¿no? Si se marchó sin una, Dios, que se vaya, que se vaya. Ay, sí, pues, coincidencias de la vida. La misma canción. Y bueno, es que las Pamelas tienen los mismos gustos. Nada que decirle a Pamela Franco por todo lo que ha hecho durante todo este tiempo. Cueva menciona que se separaron hace meses, pero sin embargo, en estas últimas semanas los hemos visto juntos, en el cine, en diferentes lugares. Pamela, ¿nada que decir al respecto? Pamela, ¿algo que decirle a Pamela Franco de repente? ¿O a Cueva, tal vez? ¿Lo volverás a perdonar Pamela? Ni pío, dice la López. ¿Qué pasa, chica? No, que muy empoderada y superada. Mejor porque en boca cerrada ya sabemos que no entran moscas y a ti ya estás, pero hace rato recontra mosqueada con todo lo que has ofrecido, con todo lo que han prometido, con todo lo que se han jurado, con toda la gente que han involucrado en el medio, en sus promesas, en sus shows y numeritos que montaron junto con ese diezmo seguro generoso que le dieron a esos hermanos cristianos para que les hagan los coros, ¿no? Entonces ahora es mejor darse un punto en la boca antes de decir cualquier disparate. Ahora, Rodrigo, qué pena que ella, de su desgracia, ahora ya sea hasta influencer. ¿De cuándo cae? ¿Una influenciadora de qué hora? ¿Esa no está promocionando canje? Ese canje para que la pinten. O sea, está tan caída que por dos soles sin cuenta tiene que hacer eso. De verdad cuenta dos setenta. O sea, eso no es tan caro. Y ella, para mostrar todo su cuerpo hecho por la plata de cueva, o sea, que me pensé hasta de migrante. Ella no necesita hacer eso para pagar un pintado de cuerpo. Eso, de dos soles sin cuenta, que no estamos minimizando el trabajo, ojo, sino que es algo que no es caro. Lo que es una perfecta excusa y oportunidad para enseñar a las amigas. Así que ya sepa que, exacto, ¿no? Es una buena oportunidad con el presupuesto que le ha costado el nuevo cuerpo, obviamente, tiene para pagar el bronceado. Lo que quiere es enseñarlo y ya tiene la excusa perfecta. Para etiquetar a la empresa de bronceado y que cueva piense ella, según su cabecita, según parece que todavía no aprende, ¿no? Despertar sus celos. Y a sus celos están muertos. Lo que no sabe que después de tantos años ya el físico no es lo que sobresale en una relación, ¿no? Por más reya que seas. Eso no le importa para nada a cueva que lo que está pendiente es de no perder a la que lo tiene loco, a la que lo tiene fluorescente, a la que lo tiene bien agarrado, agarrado de donde hay que tenerlo para sacarle todo porque cueva piensa que verdaderamente Pamela Franco se muere por él y no sabe que lo está sangrando hasta quitarle a esa gallina, hasta el último de los huevos de oro que si acaso le queden, ¿no? No, no debe tener ni huevos ni de oro. Bueno, no los tiene bien puestos para poder haber afrontado la situación de una manera correcta y paseado a su familia hasta el día de hoy. ¿No sabe que la Franco está con el cascacho igual que Pamela López? Vamos a ver precisamente en breve de qué manera ella, como una publicación, le lanza otro nuevo dardo envenenado a cueva. Eso en segundos. Ahora, Gilles. Y con Hipogloss disfruta de días extraordinarios y noches tranquilas para tu bebé. Hipogloss, tu aliado experto y confiable para prevenir irritaciones causadas por el uso del pañal, tiene novedades. Ahora su nueva presentación, Hipogloss Z. Además de proteger, también nutre la piel. Gracias a su innovadora fórmula con aceite de semillas de girasol y aceite de hígado de bacalao. Ingredientes naturales para una piel saludable y suave. Hipogloss, contigo desde el momento de nacer. Muchísimas gracias, Hipogloss. Gracias, Hipogloss. Y tenemos información. Al parecer, solamente hace falta un evento. Algo para que las aguas se calmen y él pueda sacar esto adelante y luego estaría próximo a ser oficial su relación con Pamela Cueva. Ese dato, te lo cuento. Pamela Franco. Pamela Franco. Ese dato, te lo cuento. En menos de cuatro minutos.